Desde el proyecto Juventud Sorda en Acción de Fasicán, queremos informarles que el próximo miércoles 11 de abril habrá una charla taller en Azorte a las seis y media. Se tratarán temas como la orientación sexual, también cómo mantener una relación sana con tu pareja y la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Si estás interesado y quieres apuntarte, puedes contactar con nosotros en este número de teléfono, enviando un correo a esta dirección. ¡Anímense a participar!